Las unidades en Morelos y Comunfor, al parecer se estaba incendiando el anexo de Comunfor. Es algo, no sé si se ha provocado, o sea, lo que es por cuestiones de un incendio. Como pueden ver, están las autoridades municipales, estatales, porque es civil, y lo que vienen siendo los bomberos. Estas cuestiones oficiales. Lo que es Morelos y Comunfor. Las autoridades municipales, estatales, protección civil, están sofocando el fuego, pero sigue la llama. Ha estado un hombre, al parecer se llama Alcalilla, debe ser, es uno de los anexos. Bastante el fuego, todavía no lo han podido apagar. Bastante humo.